Como hombre poliédrico que fue, la figura de Carlos Monsiváis y su legado serán revisitados y motivo de nuevos estudios en la nueva cátedra que lleva su nombre. Se trata de una iniciativa de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Carlos Monsiváis fue investigador nuestro durante 40 años, entró en el 72, cuando la Dirección de Estudios Históricos estaba en el anexo al castillo de Chapultepec. Fundó con José Emilio Pacheco, con Enrique Florescano, con José Joaquín Blanco, el Seminario de Historia de la Cultura en México. Por eso hemos decidido con el Instituto Nacional de Antropología fundar la cátedra Carlos Monsiváis, que tiene por objeto, bueno, asentar un espacio donde se pueda seguir todos los temas que manejaba Carlos Monsiváis, aparte de su obra. La cátedra, que fue inaugurada este miércoles, contará con profesores nacionales y extranjeros, quienes hablarán de la obra y los temas que apasionaron a Monsiváis, como crónica histórica, crítica literaria, el análisis de personajes como Carlos Pellicer, entre otros, mediante talleres, mesas redondas y conferencias magistrales. También se impulsará la formación de jóvenes periodistas, escritores e historiadores. Se dará a conocer una convocatoria a jóvenes mexicanos interesados en participar en un taller de crónica de movimientos populares, contemporáneos o históricos. Esto se realizaría durante una semana en la Ciudad de México y que se llevaría a cabo en el verano de 2016, simultáneamente al ciclo de conferencias de la cátedra. El escritor Juan Villoro dictó la conferencia magistral inaugural de la cátedra. El hecho que hoy coincidan la inauguración de esta cátedra y el informe de gobierno, lo cual haría pensar que en ese vasto soliloquio del autoelogio, nada resultaría tan necesario como las intervenciones de Carlos Monsiváis en su sección por mi madre, bohemios, donde desenmascaraba a la gente que trataba de lucirse con declaraciones. A la inauguración de la cátedra Carlos Monsiváis asistió como invitado especial el flautista Horacio Franco. Noticias 22, Alejandra Flores.